Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libre. Aprenda VAS de una forma interactiva usando Splaneshell.com Este sitio que está interesante porque tiene una forma muy particular de aprender VAS y no solo aprender VAS, sino también aprender los comandos que usted usa a diario pero de una forma un poco diferente. ¿Por qué? Porque en un mismo comando integra la documentación o el manual de ese comando o ese conjunto de sentencias que forma un comando pero que a su vez está integrado por otros comandos más simples. O sea, una sentencia mejor dicho, porque las sentencias en realidad están formadas por varios comandos. Vamos a decirlo así. Aquí podemos aprender comandos simples, por ejemplo, LS. LS. Acá lo podemos ver. LS. Y es una forma interesante, una forma muy interesante porque si a usted no le gusta tanto consultar el manual desde la consola, desde la terminal de los comandos entonces puede consultar este sitio que le va a dar la información requerida. Por lo menos hay un buen conjunto de manuales, de páginas de manuales que han sido parciadas por este sitio que podemos verlo aquí en el About. Dice que 29.761 ManPage desde la sección 1 a la 8 que se encuentran en el repositorio de ManPage de Ubuntu. Por lo tanto, hay 29.761 ManPage parciadas y disponibles en SplaneShell.com Podemos ver además que esta herramienta que me parece genial, me parece también maravillosa porque sí aporta cosas interesantes. Por ejemplo, que está desarrollado en Python y que usa BassLex. Podemos buscar aquí de qué va este proyecto. Dice que es un Python Parcer for BassLex. Y que usa además un lenguaje de procesamiento natural o un conjunto, un toolkit, un conjunto de herramientas de Natural Language. Por lo tanto, lenguaje natural. Y que el código fuente está en GitHub y podemos ver que la licencia es GPL. Hay un total de 21 contribuidores. Por lo tanto, sí, es un proyecto que tiene un buen desarrollo, tiene una buena comunidad. Y podemos ver aquí que sí, el desarrollo es activo. Es muy interesante, como les decía. Incluso puede cambiar aquí el tema. Y bueno, partiendo desde aquí, desde la página de inicio, vamos a tratar de mostrar un ejemplo. Por ejemplo, este comando que está aquí o esta sentencia para decirlo de una manera más estricta. Porque no es un comando, sino incluye varios comandos. Lo interesante de esto es también el aspecto gráfico. Como pueden ver, si yo me paro aquí, me señala a qué parte de esta sentencia se está refiriendo esta documentación que está acá. En cambio, si me paro aquí, igual se refiere a esta parte completa. Pero incluso, como pueden observar, también hay enlaces a los comandos que no tienen una sesión aquí como tal, en esta parte que podemos ver. Por ejemplo, si queremos ver la documentación de CAP, le damos clic ahí y ya podemos ver el manual. Y aquí, de una forma muy, muy excelente, se van señalando, resaltando las diferentes partes del comando. Como podemos ver aquí, dice que la descripción general es que elimina una sección desde cada línea de ficheros. O de un fichero o de varios ficheros, puede ser acá. Aquí le especificamos el fil, el delimitador, en fin. Bueno, esta sentencia en sí, podemos ver que está dividida en la sentencia FOR, que nos la explica muy bien aquí. Que lo único que hace es iterar por cada uno de estos valores que está acá, de manera resumida. Luego lo puede consultar. Luego viene la parte del comando CAP, que aunque hace referencia a esta parte de aquí, no se encuentra documentada en esta parte, sino que hay que ir al enlace, como le mostré, del comando CAP, para tener una información. No obstante, está disponible y se puede consultar de una manera fácil. Es nada más dar clic en esta sección. Luego viene la parte del CRONTAC, que no lo explica, no tiene una explicación acá muy detallada, sino que usa lo que es, digamos, el resumen de lo que hace CRONTAC. Y bueno, de igual manera, tiene que ir al manual del CRONTAC aquí, para poder ver, incluso poder aquí, poder ver, bueno, en realidad no, no, bueno, puede ser que aquí no esté parciado por alguna razón. Me imagino que no está parciado, bueno, sí, podemos ver acá y podemos incluso seleccionar otras, está interesantísimo porque tiene un enlace a otras páginas de manuales y aquí el que se parció fue el POSIX, en fin. Pero, de manera general, cogemos una sentencia, la ponemos ahí y podemos tener la documentación junta de toda esta sentencia, de todo este conjunto de comando. Y esto me parece muy, pero que es muy útil para aprender, sobre todo, si se está iniciando en el mundo de UNIX, en el mundo de GNU Linux y no le gusta mucho consultar el manual desde la consola. Bueno, pues les decía acá que teníamos la documentación de FORT, que es lo que hace es iterar, luego la documentación de CRONT, por último, la documentación de esta parte que está aquí, que es una parte interesantísima, el DOM acá. El DOM, como podemos ver, hace referencia a esta sesión de aquí, es muy interesante el aspecto visual. Y bueno, esto se refiere a redireccionar como tal, redirectors, que aquí está muy bien explicado, lo pueden consultar luego. En sí, ¿qué es lo que hace este comando? Hay que tener en cuenta que no explica lo que hace el comando o la sentencia, mejor dicho, lo que hace esta sentencia. Si no, lo que hace este sitio es dividir esa sentencia, lo divide en los diferentes comandos y explica cada comando por separado. Pero en sí, lo que hace esta sentencia es que va a iterar por cada usuario de su sistema y va a alistar el CRON para cada usuario si existe. Si da algún error, hay algún error, entonces manda, redirecciona ese error para DEF NULL. Como hablamos aquí en el canal, viene siendo como el agujero negro en UNIX, porque lo que usted mande para ahí, desaparece completamente. Y ya es eso prácticamente lo que hacen. Busca, aquí el comando CART, lo que va a hacer es mostrar el usuario que está en etc.password. Tiene que buscar el formato de etc.password para que se dé cuenta. Pero en sí, lo que hace es que coge ese fichero, lo va a dividir en diferentes columnas separadas por los dos puntos y va a coger la primera columna. Eso es lo que hace el CART. Luego, pues devuelve todos los usuarios que están en ese fichero, en el fichero etc.password, o sea, la primera columna. Y va a iterar por todos esos usuarios y va a mostrar o listar el crontag para esos usuarios. En el caso de que haya un error, lo que va a hacer es mandarlo, redireccionar ese error para DEF NULL. ¿Por qué lo del error? Bueno, tiene que buscar lo de redirectors de VAS para entender. Pero podemos buscar rápidamente, rápidamente, y así estamos aprendiendo un poquitico de VAS. Entonces buscamos por VAS Redirector, o redirección, también puede decir así. Yo creo que vamos a ir aquí a este sitio. Me parece que el sitio de GNU está un poquitico lento, como podemos ver acá. Y aquí están. 0 significa entrada estándar, 1 significa salida estándar, y 2 significa error, el error estándar. Por lo tanto, era lo que les decía, como aquí hay un 2, voy a redireccionar los errores a DEF NULL. Dicho de otra manera, de una forma más práctica, quiere decir que no voy a mostrar por consola los errores. De esto trata este comando. Pero les decía que incluso yo puedo aquí, en SplaneShell.com, poner mi propia sentencia. Y para ello, yo me voy a ir a Libreby.net, a Libreby.net, al blog. Recuerden que todos los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, el enlace al canal, en esta plataforma, el enlace a mi blog, a mi blog Libreby.net, es este que está acá. Y lo que quiero buscar es XR, porque tengo, bueno, acá realmente es XR, porque tengo acá una sentencia, puedo tener una sentencia un poco compleja. Vamos a ver en qué. Perfecto. Vamos a usar esta sentencia a ver qué nos dice. La puedo, incluso veo que el proyecto GNU, el sitio de GNU, está como caído. ¿Será? ¿O será la página de los manuales? Parece que está caído el sitio de GNU. Bueno, ponemos esta sentencia que está aquí. Le decimos que nos explique y vamos a ver qué pasa. Perfecto. Acá tenemos la documentación de FINE, que es lo que hace. Dice que busca por ficheros en una jerarquía de directorio. Acá, bueno, nada, forma parte de FINE. Lo que estoy haciendo es buscar en VAR FTP. ¿Qué es lo que encuentro? Interesantísimo. Creo que esto es interesante, porque no solo me divide la documentación por los comandos, sino por las secciones de los comandos. Hay comandos como, por ejemplo, el FINE. Me permite ir por los argumentos del comando en FINE, en este caso, y podemos ver que va directamente a la documentación. En este caso, a la sección de la documentación. En este caso, al argumento o a la opción menos TIE. Y aquí nos lo explica muy bien. Luego viene la sección de PRINT. Nos lo explica muy bien. Luego nos explica que lo que es un PINELINE o tubería. Acá lo podemos ver de una manera excelente. Y, bueno, ya, pues, aquí hay varias secciones. Esta parte más bien está definido. Ya, con esta parte es con DXAR. Incluso, nótese cómo me pone en el tope, arriba, arriba, lo que es la sentencia. De esta manera no me pierdo. Doy aquí y se refiere a DXAR. Incluso puedo ir a la documentación, al manual DXAR, para tener más información al respecto. Y me va explicando qué es lo que es el 0, por ejemplo. Luego, él me explica qué es lo que es el CHMOX. Qué es lo que hace. Qué es lo que hace la opción menos V. Y la parte de los permisos como tal. Es sumamente interesante este proyecto. Creo que no solo es interesante, es útil. Y también, si quiere mirarlo por dentro, bueno, está disponible en GitHub. Espero que sea útil este video. Que use este sitio. Que le ayude también a aprender sobre los diferentes comandos. Y de esta manera, bueno, profundizar. Seguir profundizando en el uso de los sistemas operativos libres. En este caso, GNU Linux. Nos vemos en un próximo video. Para seguir hablando sobre tecnologías libres.